Me despierto pensando en si vamos a volver Me pega el bajón porque no te puedo ver Sabiendo que por él vos vas a querer correr Pero no siempre se gana, hoy me tocó perder Me pongo a pensar los recuerdos que tuvimos Sentados en tu casa tomando mucho vino Enterrando todos los momentos que vivimos Solamente me queda llorar por nuestro recorrido Son años tirados a la basura sin tener alas Pero cuando estaba con vos mi alma tenía alas En la buena y en la mala vos siempre estabas Aun sabiendo que era mucho lo que me afectabas Me despierto un poco transpirado y con temor No lo niego nunca fuiste ni vas a ser un error Arruiné la relación por si es bastante celador Bien lo que hice si yo llamara amigo y era un traidor En donde estás solo un beso te quiero robar No puedo dormir porque a mi lado no vas a estar Despierto por la mañana y no te puedo abrazar Mi corazón un vacío a mi mal sin poder llenar Las botellas de escabio no me sirvieron de nada Es mucha la bronca la que tengo acumulada Yo te puedo dar amor y en mucha cantidad Y si querés te puedo hacer morder la almohada Intentando olvidarte pero tengo mucho pa' darte Y aunque no pueda tenerte no quiero abandonarte Tus amigas se cansabas de vaciudarte y vacilarte Y yo como tonto era tu payaso para ir a animarte Mis padres no me aceptan por ser un desastre Desastre es la mejor sos vos Quiero amarte o armarte un tema de arte Yendo a una barbería y me entrené en barbería Como vos sonreías No vas loco muerto de amor por una pasión Estoy en depresión mientras escribo esta canción Y con mucha dedicación que está mi corazón Y no sé la razón de por qué se terminó la relación Gracias por ver el video Més accreditation Quiero continuar Pues canelo degrees y quienes Y mientras